y luego de los paros por parte de los estudiantes y padres de familia por la falta de transporte escolar ya hay una buena noticia mientras que se adjudica este contrato en la gobernación de Arauca. El SENA se comprometió a prestar un bus para realizar las rutas al colegio agropecuario municipal de la capital araucana y funcionarios del gobierno departamental se comprometieron a subsidiar el combustible para algunos colegios en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Luego de varias horas de reunión entre los estudiantes padres de familias y docentes del colegio agropecuario municipal de Arauca se llegó a un acuerdo para prestar el servicio de transporte escolar. El SENA prestará un bus para que cubran algunas rutas. Pues dentro de las crisis yo siempre he dicho que son las oportunidades el primero que todo agradecerle a todos los papitos que tuvieron la la sentencia de esperarme porque las reuniones fueron muy largas reuniones de seis, siete horas con cada uno de los grupos familiares que yo quería escucharlos a todos pero tampoco podía cortar las reuniones hasta tanto no terminaran. En ese orden de ideas pues sí logramos hablar con papitos de Panamá, con todo el pueblo indígena, la minga indígena en Betoy. Luego duramos seis horas hablando con los papitos de Arauquita, el área rural donde estaban las tres cruces, estaba la arenosa, estaba Nubezá, Nubezbe, la pesquera. Hicimos un muy buen ejercicio también allí logrando acuerdos donde también tanto docentes y papitos y la secretaría pues entramos a unos acuerdos más de responsabilidad social que de otra cosa. Igualmente pues atendimos a las sobre las cuatro tardes que llegamos de la pesquera a la comunidad del colegio agropecuario donde estuvo todo el presidente de padres de familia y concluimos unas cosas. Me gustó también este ejercicio porque los papitos hicieron pues las propuestas y propuestas muy interesantes. La secretaria de educación departamental de Arauca, Juana Moreno, dijo que el SENA prestará un bus que cubriría tres rutas desde la capital araucana hasta el colegio agropecuario. Logramos que el SENA por medio del ingeniero Millán, director del SENA regional Arauca, nos haga el favor y nos preste el vehículo, un bus que él tiene, el cual nos va a llevar tres rutas desde aquí de Arauca hasta la agropecuaria a partir del 28 de marzo, por las dos semanas que nos hacen falta para terminar el primer ciclo del calendario escolar que termina el 8 de abril. Esto es importante y agradecerle aquí al profe Millán que me ayuda con esto y sabe que todos estamos comprometidos con la educación del departamento de Arauca. Según la funcionaria, el rector del colegio agropecuario realizará el cronograma de las horas y sitios para cubrir estas tres rutas. A partir del lunes 28 inician tres viajes, ya el profesor Carlos Ramírez, que es el director de allá, va a organizar horarios, sitios de encuentro y todo lo pertinente. El profesor Carlos Ramírez hizo también gestión con una empresa de la región donde se comprometieron por responsabilidad social y prestar el servicio subsidiado, donde cada niño van a, por el área rural, van a manejar dos buses, dos rutas grandes, donde los papitos van a pagar dos mil pesos por cada, por subsidiado. Esto pues nos ayuda a mitigar, porque, vuelvo y digo, lo que hemos logrado en estos momentos han sido cosas muy pequeñas. El gabinete del gobierno departamental serán los que subsidien el combustible de los buses que prestarán el servicio de transporte escolar en algunos municipios. Otra cosa que estamos haciendo aquí entre todos los compañeros del gabinete es subsidiar el combustible para unos colegios de La Pesquera y de Andrés Bello en Arauquita, así cosas como pequeñas que ellos dicen, nosotros tenemos el carro, subsidien el combustible, cosas pequeñas que literalmente pues de pronto entre todos hemos logrado mitigar un poco esta situación. Y agradecerle a los papitos que entienden la situación, que entienden que no ha sido en negligencia de la administración departamental, sino son los procesos jurídicos que se presentan en cualquier contratación estatal aquí en Colombia. La jefe de la cartera de educación manifestó que el próximo jueves la gobernadora encargada se reunirá con la minga indígena. La doctora Indira aperturó agenda plena el próximo jueves 24 de las 2 de la tarde donde la minga indígena está invitada a primera hora, porque uno fuera de que en este momento el problema coyuntural es transporte escolar, hay muchísimos problemas, muchísimos, en la parte educativa, calidad, cobertura, hay que hacer muchos ajustes entre todos, entre los docentes, padres de familia, niños. Entonces el problema no es, transporte escolar es ya, lo soluciona y se acaba el problema, pero ese no es el problema, el problema son más graves y por esa razón pues cada una de las mesas ha entendido que nos toca desde el fondo arreglar. Hay un tema muy importante que se llama calidad educativa, no nos hemos olvidado de la calidad educativa. Hoy me decía un papá que un niño de quinto no sabe unas tablas, eso es imposible entenderlo, aquí tenemos que tener calidad educativa en todo sentido. En ese orden de ideas sí hay problemas coyunturales de fondo que hay que empezar a solucionar y analizar, que estas crisis sirvan para poder decirnos las verdades, pero para solucionarlas, no para atacar. El transporte escolar se solucionará para todas las instituciones educativas después de Semana Santa.